Seguramente son los huérfanos. Seguramente son los huérfanos. He descubierto algo increíble, vamos allá. Fijaos, vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vale, vemos la fábrica, pero eso no es lo increíble. ¿Veis eso que hay ahí abajo? Parecen cajas, parece algo normal, pero es tan increíble lo que vamos a ver. Es tan increíble, vamos allá, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vais viendo ya lo que es, parecen cuadros, ¿verdad? Cuadros pintados, pero realmente son fotografías de niños, de niños pintadas. ¿Qué significa eso? Estos niños seguramente son los huérfanos. Al 99,9% que son los huérfanos. Esto es increíble, sinceramente, esto me parece espectacular. Fijaos, ya digo, son los niños... ¡Ey, bajamos! Son los niños huérfanos. Han hecho experimentos con ellos y por eso les tienen aquí. Pero es que además quiero que veáis que están colocados hacia abajo, ¿verdad? Fijaros lo que hay arriba, ¿eh? El cartel del dinosaurio. Lo tenemos aquí, el cartel del dinosaurio. Sí, 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 sí. ¿Qué puede significar eso? Pues ahora vamos a ver los siguientes carteles y vais a flipar también. Aquí tenemos las fotos de los niños huérfanos, ¿vale? Esto yo por lo menos no lo he visto en ningún sitio en internet. Acabo de flipar. Si lo habéis visto en otro sitio, pues discúlpame, pero yo creo que nadie lo ha visto. Vamos allá, porque es que hay otra cosa aquí. Aquí tenemos más fotografías de niños, de niños huérfanos dibujados con la cara pintada. Fijaos este aquí. Y no solo eso, sino que además también está encima del cartel. ¿No es un poco casualidad que estén los dos encima del cartel? Aquí de Poppy y antes encima del dinosaurio. Me parece increíble. Es una pasada. Yo creo que esto se merece que os suscribáis. Y el niño de aquí. Increíble. Cómo me gustaría poder quitar estas pinturas para ver la cara de los niños. Pero bueno, eso a lo mejor hasta en un futuro se puede hacer de algún modo. Terrible experimento para confirmar que estos niños son usados para hacer experimentos. Esto solo es el comienzo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Éxitos.